Bueno, además yo creo que no solamente es en nombre, sino que también guardaba una íntima relación nuestro tema, entonces en el fondo somos intercambiables, como bien decía. Además estamos hablando de estrés, y hablamos de estrés de familias, que es súper importante, y bueno, nos planteamos esta investigación, porque nos parecía que las familias de personas con autismo vivían situaciones que les generaban muchísimo estrés y muchísima ansiedad, creo que el próximo paso va a ser estudiar el estrés en los profesionales que trabajamos en las organizaciones del tercer sector de personas con autismo. Bueno, como bien os decía, porque nos planteamos en Federación Autismo Castilla y León, el realizar un estudio sobre el estrés de familias de personas con autismo, pues porque desde hace años, los profesionales que trabajábamos en atención directa, veíamos que era importante la incidencia que estaba teniendo, cómo estaba la familia, las personas que conviven con la persona con autismo, cómo influía ese bienestar o no bienestar de la familia en la persona con autismo y viceversa. Cómo también, si la persona con autismo tiene acceso a unos servicios que realmente le ayudan a promover sus aprendizajes y su desarrollo personal, la familia tiene unos menores niveles de estrés. Por eso, pues fruto de esa reflexión y eso que estábamos percibiendo a nivel de la práctica diaria y del intercambio de experiencias y de comentarios con las familias, decidimos el sistematizar un poco todo eso, recogerlo y analizarlo en forma de estudio. ¿Cuáles eran los cuatro objetivos principales que nos planteábamos en este estudio? Pues por un lado, conocer esos principales estresores que las familias perciben, como algo que les está creando unos niveles de ansiedad y de estrés grandes, que como bien decía Laura al principio de su intervención, el estrés es cuando me enfrento a situaciones que realmente me sobrepasan. Pues cuáles eran esas situaciones que sobrepasaban a las familias. Por otro lado, describir la percepción de las familias respecto a cómo la convivencia con una persona con autismo influye en su dinámica familiar, que lleva a esas situaciones de estrés, identificar los apoyos sociales que entienden como factores de protección para disminuir esos niveles de estrés y establecer una comparativa entre las situaciones estresantes que perciben las familias de personas con autismo y discapacidad intelectual asociada y las familias de personas con autismo de alto funcionamiento, sin nombre de Asperger. Veíamos en la práctica diaria que eran diferentes, que estamos dentro de un espectro con diferentes niveles de afectación que se manifiesta de formas muy diferentes, aunque las características sean las mismas y por lo tanto seguramente las familias, las necesidades que tengan en algunos aspectos puedan ser diferentes. Queríamos establecer esa comparativa. Bueno, ¿qué es lo que establecimos para conseguir todos esos objetivos? Plantearnos cuatro categorías. Identificar las situaciones vitales particularmente estresantes, cómo percibía a las familias que estaba afectando en su dinámica o cómo había afectado en su dinámica familiar, cómo estaba siendo su vida social, que es la otra pata de la vida de todas las personas, y una cuarta categoría que iba dirigida a las necesidades futuras de apoyo de las familias. Hablábamos antes de que las familias vivían momentos de gran incertidumbre y que esa incertidumbre es muy amplia durante muchos momentos de su vida. El miedo a qué pasará con mi hijo cuando yo no esté es algo que a todas las familias les afecta de manera directa y nos lo transmiten desde que los niños son pequeños. Por lo tanto, esas necesidades futuras son importantísimas y vitales para la planificación de servicios que realmente den cobertura a esas necesidades que las familias perciben. Y esto lo planteamos, como os decía, con familias de personas con autismo y discapacidad intelectual y autismo y alto funcionamiento. Lo hicimos a través de una doble metodología, una metodología de tipo cuantitativo y de tipo cualitativo. En la metodología cuantitativa contemplamos determinados factores de las primeras tres categorías. No voy a entrar en explicaros todos. Está editado el estudio, se me ha olvidado traer ejemplares en papel, ya lo siento, pero en la página de la Federación Autismo Madrid está colgado lo que es el estudio en PDF y además os haremos llegar en papel porque si alguien tiene interés y quiere, pues para que lo tengáis cerca y no nos lo tengáis que pedir a Burgos, sino que en Madrid lo tengáis. La metodología cuantitativa, como os decía, incide en esas tres características y en la metodología cualitativa se inciden otros factores, otros aspectos de esas tres primeras categorías y se incluye esa última de necesidades futuras. Nos parecía que era más rico hacerlo a través de metodología cualitativa porque es donde las familias pueden expresar todos sus miedos, sus vivencias, sus expectativas de futuro y toda su incertidumbre de una manera como más amplia que simplemente señalando en un cuestionario. Bueno, el procedimiento, los métodos que creamos para recopilar esos datos fue por un lado la parte cuantitativa a través de la adaptación de la escala de estrés parental de Oronoz. Esta escala está hecha para medir los niveles de estrés en familias de personas con discapacidad en general y únicamente se dirige a padres, a recoger los niveles de estrés en padres y madres. La adaptamos para que también tuvieran cabida algunos hermanos, puesto que en nuestro movimiento asociativo en Castilla y León nos encontramos que hay muchos hermanos que debido a determinados factores ambientales y determinadas dinámicas familiares se ocupan en muchos casos de su hermano con autismo. Entonces nos parecía que también nos podían aportar una información muy relevante. Y por otro lado, se construye un guión para desarrollar los grupos de discusión, para lanzar las ideas, determinadas cuestiones a debatir en esos grupos. La muestra estuvo constituida por 43 familias de personas con autismo. Veis aquí un poco la gráfica de cómo se distribuyeron en función de si eran familiares de personas con autismo y discapacidad intelectual, autismo en alto funcionamiento y si eran madres o padres, hermanos, los que no informan, en gran mayoría son hermanos que no lo tacharon. Vemos que hay una amplia representación de madres, esto suele pasar en nuestro movimiento asociativo, que generalmente son las madres las que mayor implicación y las que en muchos casos se han sentido, se han constituido como las cuidadoras principales de sus hijos con autismo. Esto luego va a tener, lo vamos a ver en los datos que obtuvimos, cómo las madres en muchos casos se ocupan en exclusiva del cuidado de sus hijos y por lo tanto sus niveles de estrés suelen ser mayores que los del padre de las personas con autismo. En muchos casos, no quiero decir en todos, pero sí que se ven en una amplia mayoría. En cuanto a la metodología cualitativa, la distribución de familiares de personas con autismo y discapacidad intelectual era dos tercios con respecto al otro grupo. Por lo tanto, se crearon dos grupos de discusión en este grupo y uno en el otro, es decir, al final hubo tres grupos de discusión. Más que nada porque no queríamos hacer un grupo muy amplio que generara que hubiera gente que no pudiera participar. Cuanto en un grupo más pequeño estamos, mejor podemos participar, interactuar y plantear lo que opinamos, nuestras opiniones o sugerencias. Bueno, como principales resultados, no me voy a detener en cada uno de los ítems, porque nos podríamos estar aquí durante dos horas, porque son muchos y podríamos hablar muchísimo de cada uno de ellos, pero sí que he intentado destacar algunos de los bloques que más nos llamaron la atención y los que se establecían más diferencias significativas. Por ejemplo, el ítem de la mayor fuente de estrés en mi vida es mi familiar con TEA. Evidentemente, muchas familias lo consideran así, pero fundamentalmente son las familias de personas con autismo y discapacidad intelectual asociadas las que consideran que es la mayor fuente del estrés en su vida. Respecto al tiempo de dedicación que tienen en su vida cotidiana hacia sus familiares con TEA, vemos un poco la misma situación. Unos niveles grandes de dedicación, fundamentalmente, cuantas más necesidades de apoyo tienen, evidentemente van a ser mayores, y además en muchos casos destacan que el cuidado de su familiar con TEA ha hecho que tengan que disminuir el tiempo de dedicación a otros hijos sin TEA que hay en el núcleo familiar. Cuestión que también nos parecía interesante, el trabajar con los hermanos y el tener en cuenta que no solamente son los padres, sino que hay otras personas en la unidad familiar que también van a requerir que centremos nuestro foco de atención y de intervención. Respecto a los recursos económicos, también Laura comentaba cómo es una de las cuestiones que a las familias les preocupa. Y como nos comentaban, aquí ya se empiezan a ver algunos datos y en la parte cualitativa los ponen de manera explícita, que el tener un hijo con TEA ha exigido que tengan que dejar su trabajo, tengan que mudarse de ciudad, en busca de un mejor apoyo, de unos mejores apoyos, de unos mejores servicios para sus hijos con autismo. Y esto, evidentemente, en la situación económica familiar, pues influye significativamente. En cuanto a la vida social y actitudes, consideran que el tener un hijo con autismo les ha supuesto una reducción notable de sus relaciones sociales. En muchos casos, debido a situaciones que han vivido violentas o negativas, que ha hecho que digan, pues mira, no me voy a volver a enfrentar a esto, la próxima vez no voy, quedo con unos amigos que he quedado toda la vida y que de repente, pues voy con mi hijo y piensan que mi hijo es un mal educado, que lo que pasa es que no les sé educar y demás, y como no entienden lo que está pasando y las características propias de mi hijo, pues dejo de ir, dejo de participar socialmente en determinadas cosas que antes hacía. Y esto, evidentemente, nos genera un estrés. Si yo no me puedo hacer cosas que antes hacía, las tengo que dejar de hacer y me gustaban, evidentemente, mi calidad de vida va a disminuir significativamente. En cuanto a los resultados de la parte cualitativa, como situaciones particularmente estresantes que manifiestan las familias de personas con autismo, está el proceso de adopción del diagnóstico. Ese peregrinaje que aún hoy nos siguen manifestando las familias que están viviendo. Ese no encontrar respuestas a sus preguntas. Ese me dicen que no, me dicen que sí, detectan algo pero no me dicen realmente lo que es, me dicen un retraso madurativo o algo por el estilo que realmente no me dice lo que es y que eso hace que yo tampoco encuentre respuestas a lo que... y no sepa dónde buscarlas, porque a última hora tampoco voy a saber dónde buscarlas. Veo una script que tenía por ahí de una madre que lo que decía era que por fin cuando tuvo el diagnóstico, durmió tranquila, desde hacía muchos años no dormía tranquila, porque fue el decir, ya sé lo que hay, por lo menos ya sé por dónde puedo empezar a buscar y sé por dónde puedo empezar a tirar. El acceso al sistema sanitario, me alegro mucho que hagáis una jornada sobre autismo y sanidad y creo que es una de las cuestiones súper importantes y uno de los caminos que nos quedan por recorrer en la atención y en la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo, es una de las cuestiones que las familias consideran como significativamente que sube sus niveles de estrés. A todo el mundo nos pone, nos sienta, cuando tenemos que ir al médico, cuando estamos malos, pues realmente no nos gusta ir al médico y nos genera situaciones de ansiedad, depende a qué médico tengamos que ir y en qué términos. Si a eso añadimos que las características de mi hijo no se entienden en ese contexto, no se adecua al contexto para que mi hijo pueda comprender, no se hace un entorno comprensible y amigable, pues damos que realmente a la ansiedad de que mi hijo se ha puesto malo se añade que encima voy a vivir una experiencia totalmente negativa o ya voy premeditada que voy a tener una experiencia totalmente negativa porque voy a ver que no hay una adaptación y no está adecuado para mi hijo, no le van a atender de una manera satisfactoria. El tema de la incomprensión social, de que no se comprende lo que os decía, la mala educación, el no entender y demás, es otra de las cosas que influyen. Como apoyos y demandas de las familias, consideran que el movimiento asociativo y el encontrar a otras familias que realmente les entienden, les comprenden y ven que no están solos en el desierto, sino que hay otras familias que están viviendo la misma situación, es un recurso de apoyo que creo que es súper importante para todas las familias y lo consideran así. Es cuando he encontrado el diagnóstico, he sabido de dónde ir y realmente es donde he encontrado una comprensión, un apoyo y que me han dado pautas, por lo menos para saber cómo volver a desarrollar mi vida de una manera efectiva. Por otro lado, os decía, en relación a los hermanos, les preguntamos a las familias en relación a los hermanos y nos comentaban que veían comportamientos como muy ambivalentes y discrepantes. Desde las familias que consideraban que su hijo le ayudaba muchísimo a su hermano y estaba súper pendiente de él, a los que tenían un sentimiento de frustración de no entender y no comprensión de por qué a ellos no les hacían tanto caso y demás. Fundamentalmente, las familias también consideran que cuanto menor es el nivel de la edad que se llevan los niños y demás, más fácil es comprenderlo y también que a medida que se van haciendo más mayores, van comprendiendo más las cosas y las situaciones y se van adaptando y almoldando. En relación a la relación de pareja, se veía también que las familias veían una cuestión ambivalente. O ha reforzado a la pareja o ha acabado con la relación, la adaptación a un momento crítico y una situación crítica hace que vivamos y estas cosas nos podrían pasar con cualquier tipo de situación y problemática que nos tengamos que enfrentar con nuestra pareja. Y es cierto que es de especial atención las vivencias de las madres, lo que os decía antes, han recaído en ellas, en muchos casos, en exclusiva, el cuidado de sus hijos y, por lo tanto, consideran que tampoco dentro de su propia unidad familiar las comprenden y malinterpretan en determinadas cosas que hacen y demás, que hace que también ellas se sientan como, bueno, es que yo hago lo que puedo y encima me están diciendo que no lo estoy haciendo bien. La familia extensa es un reflejo de la sociedad, por lo tanto, lo que encuentran es lo mismo. Situaciones de incomprensión, de no entender, evidentemente, si tengo que ir a casa de mi... de vamos a hacer una comida familiar y no se entiende que es el autismo y que mi hijo no va a comer una determinada comida porque no la tolera, pues es difícil entender que no quiera comer o que tenga una rabieta y demás. Es un reflejo de la sociedad, el desconocimiento hace que no se entienda y que, al final, muchas familias queden aisladas. La atención de recursos, bueno, esto ya os lo he contado, voy a tener un poquito más rápido. En cuanto a la conciliación de la vida familiar y laboral, las relaciones sociales se ven muy limitadas, lo que os decía, miedo al rechazo, a exponer esas situaciones que ya han vivenciado como negativas, pero también destacan de una forma positiva el movimiento asociativo, el que han conocido a gente que, de otra forma, a lo mejor no habían conocido y que realmente han perdido, por un lado, relaciones sociales, pero las han creado por otro. Creo que es importante el movimiento asociativo y el desarrollo de acciones que hagan esto, que promuevan que las familias se conozcan, interactúen y creen sus propias redes de apoyo y redes sociales. Como necesidades futuras, la cobertura a todas las necesidades, que será cuando yo no esté. La adaptación y comprensión, sobre todo y fundamentalmente, de los ámbitos educativo y sanitario para disminuir los niveles de estrés. Y dicen que la importancia que tiene la sensibilización, la normativación de las necesidades de las personas con autismo, es decir, que a nivel legislativo se incluyan específicamente las necesidades diferenciales de las personas con autismo respecto a otras discapacidades, ya que el autismo es una discapacidad con entidad propia, y servicios que no solamente centren su foco de atención en las personas con autismo, sino también en todas las familias, dando un apoyo especializado a toda la unidad familiar y, sobre todo, servicios normalizados e inclusivos, entendiendo como tales que no quieren las familias entornos agregadores aislados de la comunidad, sino que lo que quieren son servicios comunitarios en los que sus hijos reciban la atención especializada que necesitan, pero en un entorno normal, como el resto de personas, cuando vamos a trabajar, trabajamos en nuestro trabajo, pero estamos en la comunidad, no estamos en un monte perdido sin contacto con otras personas. Y, bueno, como conclusiones e implicaciones para la intervención, existen factores percibidos como muy estresantes, por lo tanto, nuestra intervención se tiene que centrar en esos periodos para realmente intentar maximizar el apoyo que les prestamos a las familias, que existen diferencias significativas del estrés percibido en función de la grada de severidad, por lo tanto, nuestra planificación de servicios tiene que ir dando apoyos diferenciales en función de ese grado. No nos va a valer todo para todas las familias, sino que muchas veces las necesidades van a ser diferentes y, por lo tanto, nuestra respuesta va a tener que ser diferente. Las madres ven claramente modificadas sus expectativas, por lo tanto, tenemos que promover que las madres no tienen por qué dejar de trabajar, no tienen por qué dejar sus relaciones laborales, y tenemos que planificar para apoyar que las madres no tengan que dejar de hacer esto, que los hermanos manifiestan estrés y, por lo tanto, también tienen que participar en la intervención. En Castilla y León, y me imagino que en Madrid y en otras asociaciones, se está trabajando con niños pequeños, hermanos de personas con autismo, para que sepan jugar con sus hermanos, para que sepan entenderlos, para que sepan intervenir, interactuar con ellos en su casa, en el parque y demás. Creo que es fundamental y súper importante. Ahora también estamos trabajando con abuelos, puesto que esto de la conciliación de la vida familiar y laboral hace que muchas veces también sean los abuelos los que están mucho con los niños. Entonces, también los abuelos, claro, necesitan el conocer y el saber cómo actuar ante determinadas situaciones. Y las relaciones sociales se ven claramente afectadas, por lo tanto, intentemos que las familias disfruten de su tiempo libre y tiempo de ocio, sabiendo que sus hijos también están disfrutando, que están en un servicio de ocio, que se lo están pasando genial y que están teniendo los apoyos necesarios, y que también establezcamos y potenciemos el contacto con otras familias para que puedan desarrollar esas relaciones que las familias que han participado en el estudio consideran como fundamentales y muy satisfactores en sus vidas. Y bueno, en ese enlace tenéis el acceso de CEDRAS en Autismo Madrid a lo que es el estudio, y de todas formas, y os digo, en Papeluz lo haremos llegar. Muchas gracias. Gracias.